Sí, gracias a la decisión del señor Intendente, ha pasado a la órbita de la Secretaría de Ambiente de lo que tiene que ver con la Gruta, un lugar tan significativo para nuestra ciudad y para quienes nos visitan. En este sentido, nosotros tenemos un gran desafío de poder resolver algunos problemas básicos que viene teniendo este lugar, como es el tema del agua, como es el tema de baños, como es el tema de mejoras de los lugares como asadores, paradores que tiene la Gruta. Vamos a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Servicios Públicos y la Secretaría de Obras Públicas. De hecho, el vecino ya puede estar viendo que lo que tiene que ver la Virgen del Valle ya se está haciendo un programa de veredas, eso va a ir acompañado a través de un área que nos corresponde a nosotros, como es Espacios Verde, poder embellecer esta obra. Y cuando hablo de trabajar conjuntamente con la Secretaría de Servicios Públicos, tiene que ver con poder iluminar mucho más lo que es este lugar. Y la verdad que es un gran desafío y nosotros tenemos el anhelo de poder entregar y poder concluir una obra en lo que tiene que ver la Gruta, algo que nos conforme a todos. ¿Cuándo se van a comenzar con los trabajos en el lugar? De hecho, ya están comenzando, de hecho, ya se han hecho más de tres cuadras en lo que se refiere a veredas. Esto va acompañado todo de un trabajo de jardinería y de parquización. Si ustedes pueden observar la rotonda de ingreso a lo que es la Gruta, también se ha diseñado. Nosotros estamos esperando poder finalizar una obra de agua para poder hacer la forestación correspondiente. Se va a desmalesar algunos lugares y se va a hacer una deforestación selectiva, esto preservando siempre la flora del lugar. Y en este sentido tiene que ver no solo con el trabajo de la Secretaría, sino tiene que ver con el trabajo de un equipo técnico que está llevando adelante eso y, por supuesto, preservar todo lo que nos interesa a nosotros.